La primera edición del Premio Nacional de Innovación Abón y CCL en Perú entró en su recta final. El jurado evaluador se reunió para elegir a los ganadores de cada categoría. En esta primera edición postularon 72 empresas de diversas regiones del Perú. La ceremonia de premiación se realizará en la segunda semana de marzo. El Gremio de Turismo de la Cámara de Comercio de Lima y su sector de gastronomía distinguieron a cuatro profesionales de estos sectores económicos con el objetivo de reconocer su destacado compromiso. Se trata del arquitecto Ramiro Salas, el guía Efraín Valles, la directora de Le Cordon Bleu Perú Patricia Dalmau y el maestro panadero Marín Aztocondo. Innovando en el liderazgo gremial, la Cámara de Comercio de Lima instaló la Comisión de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, la cual es presidida por Diego Urbina. Una de las tareas prioritarias de la comisión es fomentar el uso de las nuevas tecnologías, para que no se haga una mala práctica de la transformación digital y de la inteligencia artificial.